Cuando pensamos en glamour, sofisticación y cine clásico en conjunto, tenemos sin duda alguna a la pionera de las chicas no vivas de toda una época. Considerada como la tercera mejor estrella femenina de todos los tiempos, Audrey Hepburn Nació en medio de una familia opulenta en Bruselas, Bélgica. Estudió en el conservatorio de Arnhem, donde se especializó en ballet y piano. La guerra terminó cuando ella tenía tan solo 15 años. De este modo tuvo la oportunidad de seguir estudiando para bailarina. Sin embargo, su estatura alta y complexión extremadamente delgada no le permitieron permanecer en el ballet, por lo que decidió estudiar para convertirse en actriz. Al terminar su formación como actriz, fue adentrándose poco a poco al mundo del cine y a producciones musicales de presupuestos cortos. Los papeles que tuvo al principio fueron pequeños, como el de recepcionista hotel o apariciones muy cortas. Sin embargo, el talento de Hepburn fue cada vez más juntado hasta que obtuvo un papel protagónico en Broadway GG en 1951. Poco tiempo después le fue otorgado el papel de bailarina en la película Secret People y posteriormente en Hollywood le ofrecieron actuar en Vacaciones en Roma dirigida por William Wyler. Como primera opción, el director tenía a Elizabeth Taylor en mente. Sin embargo, el casting de Audrey fue tal que William Wyler quedó impactado y la contrató de inmediato. Algunos de los filmes protagonizados por Audrey a partir de su lanzamiento fueron Cómo robar un millón, dos en la carretera, una cara con ángel, My Fair Lady, Sabrina y Breakfast at Tiffany's en 1961. Mismo que fue uno de los más recordados de su carrera y para muchos su mejor papel. Audrey Hepburn fue la actriz que ha sido nominada más veces al Oscar a la mejor película. Su papel de Sabrina le dio una nominación al Oscar, mismo que no ganó, pero en 1954 recibió el Oscar por su papel en Vacaciones en Roma. Breakfast at Tiffany's en 1961 fue la película que la transformó como el ícono del cine americano. Su vestuario lleno de sofisticación y elegancia fue diseñado por Givenchy. La interpretación de Holly recibió una nueva nominación al Oscar. Su último papel fue en 1988 en la película Always de Steven Spielberg. Posteriormente siguió un trabajo como humanitaria en la UNICEF, donde logró grandes aportaciones a dicha organización. Audrey padeció de cáncer de colon y murió el 20 de enero de 1993 a los 63 años de edad. La belleza natural, el talento, sencillez, ícono de elegancia y sofisticación femenina, fueron elementos que caracterizaron a Audrey Hepburn para convertirse en una de las actrices con mayor reconocimiento y remembranza de todas las épocas del cine. Traducido por Marie Arias